Está claro que con lesiones tan largas hay que encontrar la motivación diaria para no venirte abajo, pero no es fácil. Una lesión cuando no te ponen plazos es muy complicado. Creo que Bruno ha sido muy fuerte mentalmente, igual que él ha sido toda su carrera como futbolista. Siempre me ha gustado preguntarle cómo iba la cosa, pero bueno, cuando estás tanto tiempo lesionado todo el mundo te pregunta y a veces te acabas un poco ganesando de contestar, pero este último mes le ha cambiado la cara y se le ve a Bruno de siempre, se le ve ahora con un carácter diferente y orgulloso de que puedas ir adelante. Pienso que Bruno sabe perfectamente lo que representa para Villarreal, entonces creo que él en ningún momento se le ha pasado por la cabeza tirar la toalla y sí que creo que puede ser un ejemplo para todos los chavales. Y él, pues incluso ya siendo un jugador veterano, pues ha sido insistente en el trabajo y es allá adelante para dejar ver que todo se sale, aunque sean pues lesiones complicadas como la de él. Que vuelva el capitán, que vuelva pues para mí una de las leyendas de este club y que después de todo lo que ha pasado pues verle entrenar y en breve poder jugar con nosotros, pues va a ser una motivación extra. Ayudarle en todo lo posible, que coja el ritmo y su mejor esto de forma lo antes posible y bueno, pues yo creo que a Bruno le queda mucho fútbol en sus botas y bueno, todos veremos a Bruno a su mejor nivel. Gracias.